Somos los Guitaros Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Usa mini falda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Música Muchachita pretenciosa vas caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Música Usa mini falda y mueve la cola pa' bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Música Eres muy bonita, tienes gracia pa' caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Música 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 Gracias por ver el video.